Arre pueden hacerse las cámaras de MV Records Vamos a aventurar esta rolita viejita pero bonita Que se arme un cotorreo, compas Arre puede hacerse la compa, Dani Ay, ay, ay Arre puede hacerse Arre quito Obijado en mi triste vergüenza Me fui de tu lado Como pude aguantar mil ofensas Y estar aferrado Yo me dije Uno nacen dichosos Y otro desgraciado Y esa noche Tomé mi sendero Y solo un lucero Carpadeó a mi lado Y el nivel Que me diera la vida Estaba muy abajo Y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste Como una basura Hoy tenemos Los mismos niveles Yo sigo aquí abajo Sufriendo en la vida Pero tú te diste Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mis pobre brazo Que a mis pobre brazo Llegaste a caer Hoy no sé Hoy no sé Hoy no sé si cubrirte de besos O acordarme un poco De un momento de esos O dejar que ruedes Que al fin Ellas amos Al mismo nivel Al mismo nivel Y el nivel Que me diera la vida Estaba muy abajo Y tú muy arriba Yo me quise subir A tu altura Y tú me arrojaste Como una basura Hoy tenemos Los mismos niveles Yo sigo aquí abajo Sufriendo en la vida Pero tú te diste Tan fuerte caída Que a mis pobre brazo Llegaste a caer Hoy no sé Si cubrirte de besos O acordarme un poco De un momento de esos O dejar que ruedes Que al fin Que ya estamos Al mismo nivel Así nos va quedó Como no Saludcita Saludcita Pues Uh 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 Ayayai Ayayai Gracias.